...de justicia en este cuarto aniversario de la designación de los magistrados por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela. La libertad debe ser intrínseca a nuestra región, la democracia debe ser intrínseca a nuestra región. La necesidad de justicia de cada uno de nuestros países debe formar parte de la esencia de cada uno de los países de la región. Y por eso esta designación de magistrados realizada hace cuatro años por parte de la Asamblea Nacional... ...marcó un camino en la lucha contra la dictadura, contra la corrupción del régimen. Una lucha que pretendía imponer variables de democracia, de libertad y también de justicia... ...para combatir la corrupción, para combatir las violaciones de derechos humanos... ...para tener un órgano judicial de alzada que definitivamente garantizara a los venezolanos, las venezolanas... ...las condiciones, las mejores condiciones de legalidad y de libertad. Definitivamente, Venezuela todavía sigue luchando hoy por encontrar el camino de la justicia. Venezuela sigue luchando hoy para desterrar las variables de corrupción, narcotráfico, crimen organizado... ...violaciones de derechos humanos, ilegalidad, autorías permanentes del régimen. El trabajo es incesante al respecto. El trabajo por mejores condiciones de justicia no termina nunca... ...como no terminamos nunca de elaborar la democracia perfecta. Pero sí, las cosas cuando nos faltan las sentimos mucho más fuertes. Las dificultades que enfrentamos son mucho más duras. Nuestros derechos se sienten más lejanos y se sienten más necesarios también... ...cuando tenemos que enfrentarnos a las variables... ...y se sienten más lejanos y se sienten más lejanos y se sienten más lejanos.